Amigos, 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 amixes, no puede ser, no me la creo, o sea, está teniendo huevitos, ahí está, es una gran mostola porteri, porteri como se diga, vaya, estoy súper emocionado, ahí se ven claramente los huevos, ahí se ven, ahí están, yo ni sabía, a mí, vaya, me la regalaron, en pocas palabras, es una maravilla esto, estar grabando esto, justamente este mismo momento en la que la tarántula crea su obisaco, vaya, vi cuando estaba poniendo los huevos, lo cual no fue agradable, eso sí, lo tengo que decir, no fue tan agradable como yo pensaba, y miren, estoy grabando para mi otro canal, que de hecho me quedan cuatro minutos de grabación, Sí, así se ve cuando me quedan cuatro minutos, bueno, ya van, ya vamos a tres minutos de grabación, mi cámara siempre se pone así, o sea, tengo solamente diez minutos de grabación con una de dieciséis megabytes, o algo así, es una memoria de dieciséis, puse esto aquí, o sea, tengo un desorden completo, por lo mismo, yo pensaba que eran nematodos, porque vi que le salía una gotita de agua entre los quelíceros, que, ¿qué son los quelíceros? son esos, esos colmillotes son unos quelíceros, y este, vaya, le salía gota de agua, y cuando tienes una gotita así medio blanquecina, o así, significa que tienes que, eh, tiene nematodos, y los nematodos, pues son unos buzonitos que matan a tu tarántula, pero lamentablemente, bueno, afortunadamente, no era nematodos, y pues miren, qué sorpresas, ¿no? como digo, la canción de Rubén Bladés, la de sorpresas te da la vida, sorpresas te da la vida, no me imaginaba ser abuelo tan temprano, en tan temprana edad, se los aseguro, ninguno de mis mascotas ha tenido hijitos hasta la fecha, hasta la fecha, esta es la voluntaria, que quién sabe dónde salió, pero bueno, pues al menos puso, quizá vayan a salir tarantulitas, quizá no, como les digo, tengo un mugrero aquí, porque dije, tengo que hacer cuarentena, aquí hay algunos, algunos botecitos, para germinar cactus, como los que estoy germinando acá, ahí estoy criando tenebrios, los que no saben qué son tenebrios, bueno, pues es la comida de las tarántulas, uy, se cayó, a ver, bueno, pues ahí están los gusanos, no, no se ven, pero, ahí, pues, pues por ahí se podrían ver, ¿no? a ver, se lo muevo, ahí está un gusanillo, muy bien, ahí hay más, ahí se ven, sí, se ven muy bien, sí, tengo un mugrero, ya lo sé, es parte de, de tener plantas y tarántulas y tener de todo, porque, bueno, miren, por cierto, aquí hay una mudita de una tarántula, que se le rompieron las patas, así es, o sea, la muda, fue la muda, no fueron las tarántulas, aquí tengo la Davus Pentaloris, ya la puedo ver y le puedo hacer esto, acá afuera está haciendo fresquecito y acá adentro está haciendo calorcito, ahí está, está muy bien, de hecho, ya la voy a cambiar de terrario, igual a esta grandota de acá, y aquí están las otras, por lo mismo que pensé que eran hematodos, las puse así en cuarentena, pero bueno, eh, miren esto, qué belleza, ya nada más quedó un minuto, y pues vamos a esperar a que siga con su puesta, que es una belleza, sí, ya sé que se ve mal esto, ya sé, pero, o sea, son hojas secas, aquí y allá, tengo mucho trabajo de todos los aspectos posibles y por haber, ya voy a subir video, no se preocupen, en algún día de estos, este, este, sí, he estado trabajando en muchos proyectos, bueno, en varios proyectos, tampoco son tantos, pero sí son pesados y hay que dedicarle su tiempo, bueno, vamos a esperar, eh, ya prácticamente quedan 50 segundos, 49, 48, 47, 46, bueno, aquí está, todo muy bien, eh, pues, suscríbanse, animalitos, aquí abajito, les dejo el link, este es un video sin editar, sin nada, así como está, ahora lo voy a subir, solo para que vean y presumir la verdad que está ahí, el video chido lo voy a subir, con esta calidad, así que bueno, vayan ahí, les dejo el link abajo de mi nuevo canal, que es sobre las tarántulas, que tampoco es tan nuevo, ya tiene un ratito, pero, pues sí, van a tener mucha información, si les gustan las tarántulas, o si les gustaría conocer de este tipo de arañas, ¿no?, que son muy chidas, como les digo, esta es una gramosola por teri, o por teri, y en el video se ve súper bien, como me encanta, ya se terminó la grabación, bueno, pues ya que, a ver, ahí está, los últimos tres minutos de, como de salvación, ¿no?, a ver, vamos, ahí está, si lo pongo a reproducir, los últimos tres minutos de, uh, ahí bien, bueno, pues ahora sí, espero que les haya gustado, ahí van a ver el proceso de este animalito tan hermoso, un saludo a todos planteros, buenas noches, buenas madrugadas, y asmolos, y asmolos, y asmolos,